15 primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda En que el universo es todo para ti Hoy brilla la luna, más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera La princesa baila cuando bailas en el bach Y en la serie sienta no para de soñar Con mariposas en el cielo Y frisquero balón de ríos Hoy no te deseas en el día Y tú pasas el tiempo a este momento Inolvidable será Inolvidable será Inolvidable será que se viste de ilusión, y en sus ojitos la primavera, hoy estoy aquí para ti, y como un ayer vuela, vuela, una princesa que se viste de ilusión, y en sus ojitos la primavera, hoy estoy aquí para ti, que se viste de ilusión, y en sus ojitos la primavera, hoy estoy aquí para ti, y como un ayer, que se viste de ilusión, y en sus ojitos la primavera, hoy estoy aquí para ti, y como un ayer, que se viste de ilusión, y en sus ojitos la primavera, hoy estoy aquí para ti, y como un ayer, vuela, vuela, una princesa que se viste de ilusión, que se viste de ilusión, y en sus ojitos la primavera, hoy estoy aquí para ti, quinceañera. Temo se abrirá, cuando bailas el vals, bailas en mi siente, no para de soñar, con mariposas en el cielo, y en sus ojitos la primavera, hoy estoy aquí para ti, que se viste de ilusión, y en sus ojitos la primavera, hoy estoy aquí para ti, y como un ayer, vuela, 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 Que se viste de emoción Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y con un ayer vuela, vuela Una princesa que se viste de emoción Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera 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 Gracias.